¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind The Game, bienvenidos a Kingdom Hearts Phenomix, bienvenidos a grabar, bienvenidos a la Cueva de las Maravillas, no sé ya dónde más deciros que estáis bienvenidos, no sé cómo se llama esta sala, pero bueno, estamos aquí jugando, tenemos todo en contra, está Jafar que tiene al genio, está Jafar que tiene a Yasmin, le ha pedido al genio que le enseñe dónde está la llave de este mundo, está justo en una parte de la cueva a la que no hemos llegado, y a nosotros se nos da fatal esto de... por estos, porque siempre los bichos estos que estoy en alto de un pedestal me acaban tirando para abajo y acabo siempre en el agua, entonces a ver si consigo cargarme a estos bichos hijos de puta, joder, es que entre las hostias que pegan, se dan la vuelta rápido, si te despistas te caes para el piso de abajo, salen bichos alrededor, lo tengo todo en cuerpo, ay, a ver, bueno vamos a matar al volador este, un segundito, a ver, no, 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 que no sé qué vas a hacer en este escenario, ay, que te doy por la espalda, ay, ay, sí, ya, es que es rastrero, pero te obliga al propio juego a atacar por la espalda, a estos bichos no se les puede dar por la panza, o lo que sea, se ve que tienen la panza más resistente que el culo, muy bien, muy bien, bueno, aquí viene una de estas piedras tan majas, no entiendo muy bien para qué sirven los chorros, este es de alguno que puedo hacer, ah, de todas maneras no puedo hacer los tríos sin Donald, por mucho que sean del color que sean, o sea que habrá que volver en algún momento, eso de alzar, lo mismo, no, alzar, no, me venía bien para subir arriba, no sé qué habrá ahí arriba, bueno, ya habrá tiempo de investigar, desde aquí no llego, a ver, lo mismo te empujan y te tiran para abajo, esas de agua, simplemente es eso, hay que tener un poquito de cuidado, ahí, oh, conseguido, y si, hay un cofre, un elixir, perfecto, muy bien, quiero llegar de un salto hasta allí, es que ahí sí que no llego, bueno, llegaré desde aquí arriba, una vez que me cargue al enésimo tío de estos, pesado, y es que claro, cada vez que vuelves están los enemigos enteritos, por aquí es por donde estábamos yendo, yo creo, estábamos yendo esta vez, porque otras veces hemos ido por otros lados, pero bueno, todavía no me hago yo muy bien con esta cueva, tiene mucho recoveco, lo cual me gusta, por la queja que hice el otro día del diseño de niveles, que era más normalito, esta está bastante más conseguida, por esa puerta no sé a dónde voy, pero, no sé, bueno, vamos a ir por esta puerta, entrada, esta es de la primera que me he caído, puede ser, vale, perfecto, sobre todo porque me queda ahí un cofe de conseguir todavía, y dejo ya la primera investigada, al menos, seguramente no sea tan grande como sea, lo único que al caer desde el, aprende con Piaeria más uno, no, 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 vale, a ver, que es que se pueden aquí que no veas, ahora en cuanto se acabe el combate, que para eso tengo que matar al puto gordo, me miro la, lo que en esto, ay, ahora tengo que llevar, mira, me tienes hasta los cojones, ah, mira, le hemos tirado de aquí, servirá eso de algo, uff, y estas las últimas, por fin, que pesado, a ver, me gusta saber para dónde voy, porque aquí hay muchos sitios por el que caerse, que había aquí, un omniéter, vale, de ahí sale de vez en cuando la es, la piedrecita, bueno, nos falta investigar a dónde se baja por estas escaleras, ay, se me ha olvidado la habilidad que había ganado, ahora la, ahora la miro, ya estamos, ay, pobre Goofy, se ha quedado ahí, venga, a ver, habilidades de Sora, tengo, se me ha puesto sola, o no, no está puesta, suma uno al número máximo de golpes de las combinaciones en el aire, cuantas más usas, mayor será efecto, bueno, pues lo activamos, vale, solo uno, bueno, me podía haber activado pulso de la canada en lugar de eso, pero así la probamos, vamos acumulando ya unas cuantas, a ti no te tengo activado buena suerte, pues mejor, y a la DIN que, no te dan los PH para más, pues a lo que tenemos, bueno Goofy, espero que aparezcas abajo cuando te hayas recuperado, sala de la reliquie, oh, bajas así un poco, esta es la primera sala donde me he caído, ¿no? vale, pues hemos hecho un poco el subnormal, que no sé si podemos volver por el mismo camino, he probado alguna vez a volver por estas escaleras, ah, o sea que al principio, si no hubiera andado por todas las estas, por toda la parte de río, hubiera acabado otra vez de la misma sala del principio, vale, perfecto, creo que no me salgan muchos enemigos, sobre todo los gordos, bueno, pues la entrada está ya despejada, ya esa la podemos dar por sabida, y en esta sala también había un par de gordos, que no me ha hecho mucha gracia antes, a ver qué tal se nos da ahora, parece que no vuelven a salir los gordos como tal, cuidado con esos chorros, vale, este sí, este antes me hizo caerme, entonces aquí todavía se la debo un par de hostias, ahí por la espalda, como te eche yo, un error de PSN, no sé qué, me da lo mismo, vale, toma hostia, sigue, 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 todos, 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 venga, que está, que está, que está, cuidado con todo, sobre todo que no nos tire, vale, aquí había un cofre, había algo, no, pero ahí hay un pedazo de agujero, que es lo que da miedo, bueno, aquí, esa es la marca trio que vi en la otra vez, no, vale, pues no sé, por ahí arriba hay una puerta, hay un cofre allí al fondo, puede ser algo, a ver si con uno de estos cacharritos, oye, bueno, lo mismo desde aquí directamente, puedo saltar hasta allí, ah, que tiene aquí una piedra encima para subir, pues ya está, hecho, vale, este salto es un poquito más, y a lo mejor puedo llegar con un barril este, álzalo bien, por favor, niño, pero, no os pongáis en medio, que se me cae el barril, quitad de, aladín, coño, quitad del medio, cansino, te tengo yo que rodear, no veis que voy cargado, poquito respeto de verdad, a ver, no se puede, un post, ahora necesitaría que os pusierais en medio, y que se me caiga, no, lo tengo que lanzar de verdad, ahí, perfecto, muchas gracias, ahora, por una vez has hecho algo bueno, bueno, no matemos el barril, lo que queráis, menos matar el barril, las sombras aparecen en todos los lados, son un poco como el enemigo más genérico que hay, pero no sé si en todos los lados tendrán la misma dificultad, vale, perfecto, ¿qué encontramos aquí? un trozo de mitrilo, muy bien, y esta puerta no se va a mover, pues para adentro, se habla del foso, vamos a ver que tiene, agujero, pues no me apetece caerme, uff, por los pelos, putos gordos, cuidado que hay borde cerca, a ver como nos arreglamos, mira, vamos a ir matando a los, cuidado, no, que me estaba ya curando, me cago en mi puta vida, tengo que estar más atento a la vida, antes de que empiece a sonar el run run, curarme, porque es que me están despedazando por todos los lados, es que en cuanto estás así, un poco en las últimas, te vas a curar, y viene un hijo de puta, y te remata, lo bueno de este juego, es que ya veis que hemos aparecido hasta la misma sala, o sea que, oye, me he caído, quería avanzar un poquito más con la espada, para que se agarrase, y al final ha sido contraproducente, y me he caído, no se ha dado, bueno, a ver esto, si lo mismo hasta sube al mismo sitio, o no, ¿a dónde vamos a parar? No, esta es la principal, no sé por dónde he metido, pero es la principal, oh, no te caigas, vale, ya sé dónde estoy, delante del mismo mamón de siempre, bueno, le vamos a matar, simplemente pues por ir subiendo a nivel, mira, abajo, eres menos valiente, eh, así que me puedas, quitar del medio cada dos por tres, le hemos dejado aturdido, pues aprovechamos, combo, 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 cuidado con el fuego, no, 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 vale, ahora sí, por la espalda, perfecto, muy bien, bueno, pues nada, seguimos matando bichos, alguien subirá a nivel en algún momento, muy bien, ya estamos, ¿no? un, dos, tres, cuatro, cinco, ahora tengo cinco cacharros de magia, me ha subido eso al subir de nivel en algún momento, no me había dado cuenta, no sé cuántos se podrán tener, ¡eh! no, no me tires, que cabrónada, que cabrónada, bueno, si solo es un bicho esto, pero no te caigas, pensé que se iba a agarrar al verde, joder, esto ya parece uno de esos, a ver, por dónde se subía otra vez, directamente, bueno, subiremos por esto, uno de esos programas que se pusieron de moda de ponerse a hacer saltos a la piscina, que luego de la noche a la mañana también desaparecieron, pues eso es lo que está apareciendo este capítulo, la verdad es que no me acuerdo de los nombres de esos programas, he visto un minicofecita aquí, si no hay un harroclack, mira, voy a pasar un poco de grande, porque es que los grandes me cuestan media vida, y al final no llego a ningún lado, y aquí lo que estamos intentando es llegar a... ¡no, no, 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 no te pongas a luchar delante de los chorros! cada día pareces más tonto, ¿estamos seguros de que por aquí no hay escaleras o algo? que no, no hay nada, vale, joder, quiero llegar a la siguiente sala y avanzar un poquito, está empezando a ser desesperante, estoy casi todo el rato, no, 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 sé que te estoy viendo, aquí también te estoy viendo, y paso de vosotros, como de comer mi verdad, bueno, ahora ya en terreno seguro, si queréis os pego un poco, pero un poquito, un par de hostias, un par de muertos, y me voy, no quiero, no quiero liarme, porque sé que me liáis, sé que me liáis, esto es como ese de copas, empiezas con unas cañas, y al final, vuelves a casa con el barrendero, no, vale, queda con los chorros, esperamos que se pase el chorro, pero no te chocos, era para que llegases más lejos, joder, bueno, a esta vez creo que vuelvo, a la sala principal, pero a un sitio mucho más cercano, a esta otra sala, vale, a ver si conseguimos pasar el puto foso, de la sala del foso, esta vez ni he saltado, he querido ajustar tanto el borde, que ni he saltado, que inútil soy, que mal se me está dando, vamos, en serio, me pongo al borde del asiento ya, vamos a jugar en serio, cogemos el mando, esto ya es a vida o muerte, no puede ser que me vuelva a caer ahí, hay que hacerlo como sea, pero no me puedo caer, vale, luego lucho contra vosotros, primero tengo, cierta curiosidad, venga, si te dejas te mato, que no quiero que se me rompa el, que hostia, venga, esas bolitas me vienen muy bien, vaya, perfecto, ultra poción, coraza no sé qué, vale, a ver si, a vuelta salió un enemigo, por ahí arriba, vale, muchas gracias, a ver, que me doy ahí un poquito, a ver, no, a ver, no, vamos a hacer una cosa, a ver, si hay que lo he movido un poco, ya, no, no, al borde, al borde, un poquito más al borde, ahora, perfecto, un chalet, y varias sombras, pues, cuidado, nos cargamos las sombras, a menos unas vasijas araña, estas también, claro, interesante todo, oye, chicos, me podíais subir a ayudar, pero no me quiero caer, quiero investigar bien, todo esto de aquí arriba, a ver, yo solo quiero atacar a los de arriba, vale, si queda alguno abajo, que se encarguen los de abajo de ellos, muchas gracias chavales, por venir, vale, vale, miramos bien todo, no hay nada que hacer, ¿no? bueno, lo lanzo para abajo, por si hubiera algo que, no sé con qué se están pegando, hola, está ya todo muerto, vamos abajo, creo que queda una vasijaraña, ¿no? pues nada, seguimos, sala del tesoro, pues lo mismo, ya hemos llegado, ¿no? ah, no, 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 vale, ahí puedo pedir ayuda, pero voy a hacer una cosa, vamos a ver, lo primero, guardamos, esto siempre, es importante, ya he dicho que en este juego no tanto, porque ya veis que continúas prácticamente en la misma sala, pero bueno, uno tiene ya sus manías después de tantos años, a veces se va la luz, o pasa lo que sea, estoy viendo arriba, a ver, puedo escalar, o esos tesoros no son de los que se pueden coger, este sí, defensa más o no son de los que se pueden coger, oye, esta cola de tesoros que estoy abriendo y tal, no debería esta cueva venirse abajo, puedo pedir ayuda a este, pero antes de eso, quiero ver, no es un objetivo este fuego, quería probar a ver si lo apagaba con hielo, no, parece decorativo, vale, vale, pedimos ayuda, hola señor mono, y la ayuda es que me ha traído hasta este cofre, pues muchas gracias, vale, y ahora, a ver, vale, si nos vamos manteniendo por las alturas y podemos llegar, oh, unos, unos dálmatas, en la cueva de las maravillas, y ahora como llego hasta allí, puedo pedir ayuda a este también, vale, y me manda al otro cofre, perfecto, pues, ay, no me quiero caer, lo abrimos, y tenemos un gummy electro, plus, plus, vale, pues, vamos a ver, ay, no, por aquí, ahí arriba se podrá llegar, no, vale, pues creo que no hay mucho más que hacer por aquí, no, ese me manda para allá, este me manda, ya está hecho, pues seguimos a la siguiente, sala de la lámpara, escenita, ¿el chico de nuevo? ¿el chico de nuevo? él es más persistente, que lo esperaba, ¿por qué no explicar la situación, a ese chico, Riku? ¿el chico de nuevo? y por qué la ha reconocido, o por qué la conoce, no puede matar a nadie, no puede matar a nadie, pero no puedes matar, ni revivir, ni hacer que se enamoren, son tres reglas, bueno, el malo es ya para aquí, pues lo que veo, toma, come hostias, come hostias, come llave, bueno, así en realidad le hemos quitado ya como cuarto de vida a lo tonto, uy, que se nos mueve, vale, ahí arriba no voy a llegar, ¿verdad? no, así la entrada no, pero él se sigue moviendo, jajaja, 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 hola, que hostias mete eso, si me quedaba casi media vida, y me la ha quitado un soplo, me ha hecho mucha gracia el hechizo ese, jajaja, 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 pues nada, no hay manera de que yo me pase un muestro final a la primera, ¿eh? casi no me paso ni un muestro normalitos a la primera, lo malo es, bueno, los cofres estarán abiertos, no, ese cofre no está abierto al menos, y eso es tan poco, o sea, me toca repetir la parte de cofres cada vez que eso, pues voy a hacer una cosa, voy a abrir los cofres, voy a guardar, y si me mata, recargo la partida en lugar de dar a continuar, porque no me apetece tener que abrir todo esto cada vez que yo, ¿sabes? que hay que me mate ya far, lo malo es que además me tocará comerme la escenita cada vez, bueno, pedimos ayuda a este para que no suba, ¡ay! joder, me he caído, perdone caballero, ¿importa volver a subirme? muchas gracias, eso es una gran estatua, ya me volví a caer, vale, perfecto, ahora sí que voy a hacer esto, voy a grabar, voy a grabar, a grabar, perdón, perdón, vale, venga, y vamos a por Jafar otra vez, no sé si hacerle daño con magia, es que él es un mao, no debería hacerle mucho, debería currarle a hostia viva, a Yabaz, así, en la colleja, con la llave en la colleja, en la colleja, en la colleja, es más persistente que lo que esperaba, ¿por qué no explicar la situación a ese chico, y a Riku, ¿de acuerdo con magia, se puede provee un hecho a nuestro... ... ... Espera un segundo. ¿Estás Maleficent? ¡Jafar! ¡Black Jasmine! ¡Vamos! No hay posibilidad. ¿Ves ver? ¡Es una princesa! Una de las siete, que de repente mantiene la clave para abrir la puerta. ¡Abrir! ¡La puerta! Pero los tíos no van a vivir para ver lo que está en la parte de ella. ¡Jeanie! ¡Mi segundo deseo! ¡Los destrozcan! ¡Jeanie! ¡No! Disculpa, Al. El que con la lampa llama a las disparas. No tengo una opción. Venga, vamos a por ello. De todas maneras, es la última vez que os dejo la escenita. Si me matan más veces, ya directamente vamos al lío o hacemos una de esos montajes... Si, si, va a doler, pero a ti también te va a doler cuando te metes el palo por el culo. ¡Ey! ¡Me ha dado unos...! ¡No, no, 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 no! ¡Cura, cura, cura! Vale. Es que esa cosa de hielo no veas las hostias que pega. ¡Ah, por aquí detrás puedo subir! ¡Perfecto! Pues te vas a enterar ya. ¡Far, otra somanta de hostias! No sé con qué me va a dar, pero creo que no me gusta. Bueno, el genio me va diciendo que me aleje y tal, pero no me hace mucho. Se está portando bien. Bueno, a ver... ¿Pero deja de huir? ¡No! En mitad de eso no quiero estar. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Puta de oro! Se estuvo encerrado ahí contra la pared y el hielo. ¡A madre que lo parí! ¡Hijo de puta! Vale, pues aquí estamos de nuevo. Me he saltado la escenita y directamente... Bueno, me he saltado. La he saltado en el vídeo. Me he matado a tragármela. No deja pasarlas. Y aquí estamos otra vez contra Jafar. A ver si esta vez controlo un poquito más cuando vaya a hacer... Es que no quiero pisar esa parte del medio porque hace lo del hielo y me la lía. Prefiero estar en un sitio de estos y que... Venga, ¿eh? Sí, sí, tú ven. Esta osea no me duele. Yo lo que quiero es que estés cerquita para darte estopa de la fina. Muy bien. ¡Hala! Que sí que te pega. Bueno, te pega pero te da bolita. Bueno, bueno, bueno. Y se tapa los ojos para no acertar. No está tan mal el hielo. No está tan mal el genio. Y vas a venir aquí. Pues avisa. A ver. Es que no. Por si acaso al caerme me da. Quiero dejarle un poquito que acabe. Ahora sí. Vale. Vale. Pues si no viene el genio ni nadie, yo aquí me quedo hasta que venga Jafar. Bueno, la parte de hielo no me importa tanto. El genio ni lo marca como objetivo. Osea, el genio me puede pegar pero ya el genio no guarda. Está bien saberlo. Ven para acá. Di que sí. Anda, te has vuelto a ir. ¿Por qué no vienes? Bueno. No tengo prisa. Mientras no me hagas daño, no tengo prisa. Aladín está por ahí en las últimas, ¿no? Vale. ¿No vas a moverte? Sí. Eso lo vas a traer hasta aquí. A que no me lo tiras a distancia. Claro que no. Mucho mejor. No, no quiero estar aquí. Vale. Ya casi le hemos quitado una barrita entera. Muy buena esa hostia. Vale. Tranquilo, genio. No te pongas nervioso. ¿Vas a venir para acá? Ven, 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 ven. Muy buena. Muy buena. Vale. Aquí está Jafar. Bueno, pues poquito a poco, sin prisa. Y nos lo matamos. Vale. Aquí está Jafar. Los otros dos ya están, pero no hacen nada. Me estoy cargando de solo. Muy bien. Vale, vale, vale. Perfecto. Muchas gracias, animadora. Vale. Gracias por avisar. Venga, Jafar. Ven para acá, que no te queda tanto. Ven, 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 ven. Eso. Ven para acá. Uy. Me ha hecho la 13-14. Se ha acercado, pero luego se ha vuelto ahí. ¡Hola! No sabía que me podía dar esa hostia desde allí. ¿No vas a venir? Hola, estoy aquí, Jafar. Pero ven en persona. No, eso no me mola. Eso no me mola. Eso no me mola. Si me mola, si me mola. Si vienes a darlo en persona. Bueno. Vale. Tranquilidad. Todo el mundo. Vale. Tranquilo, Geni. Sé que estás cumpliendo tu trabajo. Pero lo mismo lo podías cumplir por otro lado. ¡Venga! 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 Me ha vuelto a hacer la 13-14. Vale. Hasta aquí no me puede dar con el láser. Ojos de serpiente, como sea ese ataque. ¿Vas a venir? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Muy bien. Yo creo que dos o tres combitos más y ya... Le dejamos en las últimas. No te muchas gracias, arriba. Ven, Jafar. Ven, ven, ven. Ay, me ha vuelto a hacer la 13-14. Se está convirtiendo en un experto en amagos. Vamos, Jafar. Ven para acá. Ay, que este amado Aladín. Por cierto, podría invocar. Nada, me lo voy a matar normal por si toca más lucha. Aquí te vas a llevar una buena. Bueno... Otro combito de esos y yo creo que ya está. Un par de hostias. Está ya casi, está ya casi. Está a puntito. Hay que sacarlo del fuego. Ya está, ya está. Ahí estamos. Sube Sora. Sube Gufi y gana cosas. Y sube Aladín. Subimos todos. ¡Vamos! ¡Vamos! Has obtenido el poder del hielo. Hielo ha ascendido a hielo plus. Muchas gracias. ¿Y ahora dónde está? Ah, vale. Voy a decir dónde estoy. Vale, voy a mirar allí que hay algo verde. Y hay que cerrar la puerta llave esta. Y creo que con eso... Ah, algo verde. Joder, Jasmine. No me jodas que me falta otro enfrentamiento. Vale, pero si eres un genio te quedas en tu lámpara. A mí no me toque los cojones. Vale. Bien por ti. Creo que sólo está desmayada. Antes deberíamos ir tras Jafar. ¿Tras Jafar por qué? Si es un genio se quedará en su lámpara y no puedo cerrar la llave. Pues no sé qué hacer. No sé si tirarme a por Jafar o dejarlo para el próximo capítulo. De hecho es que no sé si tengo mucha más opción. Podría volver a la otra sala a grabar. Para poder seguir en otro momento desde aquí. Voy a intentarlo. Si me deja así lo cortamos ahora. Y si no pues habrá que alargar un poquito. Si me deja moler. Vale. Pues ya sabemos en cómo estamos. Según la historia tradicional de Aladdín. El genio Jafar al convertirse en genio. También queda esclavo de su propia lámpara. Y no deberíamos tener que luchar contra él. Pero bueno, a ver qué se han inventado en el juego. Lo vamos a descubrir en el próximo capítulo. A ver qué os espero. ¡HASTA BRONTO! ¡Hostia! ¿Que también hay soldados escondidos bajo la hierba? ¡Qué mala follá! ¡Eh, eh, eh!